Y sí, la verdad que sí, ya son 74 años, nos encuentran en una situación delicada, como a todos, pero nosotros seguimos apostándole al club, apostándole al INSEE, seguimos con las obras para que el club se mantenga y cuando estén las puertas abiertas, que el COVID nos deje volvernos a juntar, esté todo preparado, listo para el socio. Y sí, ya está prácticamente para concluir la primera etapa, está quedando muy lindo, bueno, ya por supuesto, muchas gracias a toda la gente del INSEE, a toda la directiva, y a todos los socios que nos siguen apoyando. Época muy difícil, las cobranzas de las cuotas son bastante escasas, ¿no es cierto? Y bueno, con mucho sacrificio, se está tratando de llevar adelante el tema de las obras, los parabochas de la cancha de hockey, y bueno, en especial, lo que más cuidado tenemos es con el tema de la limpieza. ¿Y con el hockey cómo viene? El INSEE no es rugby solamente, también tiene el hockey y es muy importante. Sí, la verdad, es una disciplina muy importante dentro del club, y por supuesto, nos costó un montón tratar de conseguir la cancha sintética, que con el presidente creo que se caminó mucho para esto, y bueno, también se está haciendo la construcción del banco suplente, los parabochas, y creemos que podemos concluir a pesar de la pandemia, y por supuesto, con las chicas entrenando, invitamos, digamos, a los que nos vienen, que hagan conciencia de que en el club está todo preparado para que puedan entrenar con el respectivo protocolo que nos brinda la salud. Muchísimas gracias, y bueno, felicitaciones. Muchas gracias, Félix, y saludo a toda la gente del INSEE, a los ex, a los que están, y por supuesto, un gran recuerdo a los que ya no están. Gracias, Félix, y saludo a todos.